Detrás de la muerte del universitario Carlos Daniel Vega Lobo, de 22 años, habrían participado otras personas. De acuerdo a una información extraoficial, los móviles del crimen serían por microtráfico. Sí, esta persona en efecto fue capturada, pero en relación al delito de porte ilegal de arma de fuego, tenía un arma traumática con ciertas modificaciones y por eso se produjo su captura. Esta persona está siendo analizada porque al parecer tenía un conocimiento del joven muerto y por supuesto la información que estamos recogiendo está tratando de determinar si tiene o no alguna participación con este hecho que enlutó a una familia en Valledupar. El punto de su presencia en otro país está siendo analizado, en efecto ya hemos entrado en contacto con Interpol para que nos dé esa información, estamos a la espera, creemos que en el día de hoy ya la tendremos y podemos tener un contexto claro de la presencia de este joven no solo en la ciudad de Valledupar sino también en el Perú donde presuntamente se indica que participó en actividades delictivas. Lo cierto es que hasta el momento hemos encontrado que existía una relación entre el joven víctima y esta persona que está detenida, reitero, por el delito de porte de arma que al parecer estuvieron juntos la noche inmediatamente anterior de su desaparición y estamos en el recaudo probatorio, insisto, para determinar su conexión con este hecho que tanto conmoción generó en el municipio de Valledupar y también en el corregimiento de Medialuna en jurisdicción de San Diego en el municipio del departamento del Cesar.